¿Quién podrá este día Ni la muerte, ni la vida, ni el dolor? Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tan solo con tocarme, Señor Tan solo con mirarme, Señor Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Quiero con mis labios alabarte, Señor Quiero con mi vida bendecirte, Señor Quiero levantar mis manos en oración Quiero entregarme a ti, Señor Porque tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Sana mis heridas con tu amor 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 Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti